Exactamente qué es lo que se aprobó. Se aprobó el uso de la cannabis para medicina y para investigación científica. ¿Qué significa eso? Vamos a poder ir, va a haber medicinas con base en cannabis en las farmacias, en fin, quiénes las van a desarrollar, va a haber proyectos en la UNAM que tengan que ver con, de investigar las cualidades de la cannabis, en fin, un poco, cuéntanos qué es lo que se aprobó. Bueno, lo que se aprobó básicamente es, en un primer momento, la importación de ciertos medicamentos derivados de la cannabis, no todos. La importación. La importación. ¿De dónde? ¿De dónde sea? De donde sea, mientras cumpla con las regulaciones sanitarias de México. Ok. Esto tiene algunas dificultades. En primer lugar, se restringió el tipo de medicamentos, es decir, son sólo aquellos medicamentos que tengan una composición determinada, básicamente que carezcan o que tengan una proporción ínfima de tetrahidrocannabinol, que es, digamos, el componente más psicoactivo, y que estén más basados en otro componente, que es el CBD, el cannabidiol, que se ha probado que tiene una eficacia o un potencial de ayudar a personas con cierto tipo de padecimientos, especialmente los del sistema nervioso central. Hay casos famosos en nuestro país, como el de la niña Grace. Claro. Es decir, en los que se ha probado que, digamos, el medicamento como tal les ha funcionado muy bien y que, de acuerdo a su derecho a la salud, pues tendrían la posibilidad de acceder a este tipo de medicamentos que sin duda les mejoran la calidad de vida. Ahora, por ejemplo, los pacientes que, entiendo que pacientes que tienen cáncer, se les recomienda muchas veces la marihuana, pero por el tipo, por esta otra dimensión psicoactiva, más que la otra parte curativa, digamos. Sí, exactamente, porque, digamos, el THC es un excelente agente antiemético, lo cual, por ejemplo, en pacientes con cáncer que están en quimioterapia, que tienen muchas náuseas y eso les impide comer, la marihuana se los quita muy rápidamente esa náusea, les da hambre, les permite comer y enfrentar el tratamiento de mejor manera, pero eso no se permitió. Eso no se permitió. No, no se permitió. Bueno, entonces es que fue dos para uso medicinales, para un cierto de uso medicinal. Es para un cierto. No, sí.